Cuando en 1910 nació Doralina de la Caridad Alonso y Pérez Corcho, emergía en Cuba una de sus más queridas hijas, quien desde las letras supo reflejar la vida de la isla. Nacieron de sus manos y pensamiento obras tan relevantes como La Flauta de Chocolate, Aventuras de Pelucín del Monte y Collero Azul. La Premio Nacional de Literatura es la creadora cubana de obras para niños y jóvenes más traducida y publicada en el extranjero. Mezcló con sus habilidades de dramaturgia, narración y poesía sus potencialidades como periodista de formación, lo cual hizo de ella una escritora muy especial. Así se incluyen en su haber producciones para adultos como Tierra y Nerme, Sol de Batey y Aventuras de Guille. Es por ello que sobrevive hoy al paso del tiempo a través de su vasta obra literaria. En su carrera artística, además de contar con varios libros, participó activamente en la elaboración de programas de radio y televisión. Entre los galardones recibidos se encuentran el primer premio para cuentos auspiciados por la revista Bohemia y dos premios Casa de las Américas. Luego de su fallecimiento hace 21 años, Cuba continúa celebrando el natalicio de Sudora Alonso porque la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Alien Armas Enríquez, Notisur.